El equipo conformado por Jessica Salazar, Daniela Gagiola y Yuli Paola Verdugo hicieron historia al ganar la medalla de oro en el Mundial de Naciones de Ciclismo de Pista en la modalidad de velocidad por equipos que tuvo lugar en Milton, Canadá. Las mexicanas vencieron al equipo anfitrión con un tiempo de 47 segundos. Con este triunfo, las ciclistas suman puntos para el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista de la Unión Ciclista Internacional, que se disputará en Glasgow en agosto próximo y para los Juegos Olímpicos París 2024. Las deportistas estuvieron a punto de no realizar el viaje al evento internacional, ya que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte les avisó que no las apoyaría con ningún gasto de viáticos. Gagiola, Salazar y Verdugo pidieron ayuda económica a sus estados y así pudieron financiar su viaje. Agencia Informativa de México. Una vez cuatro centros de segundo. .